Como siempre, un gusto tener aquí en la línea telefónica, en este caso, a la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, a Sara Hoch. Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, San Miguel de Allende? Preciosa, como siempre. Muy, muy bien, Sara. Te envidiamos siempre por vivir en esa bella ciudad. ¿Ya preparando el próximo festival y todas sus actividades? Así es, ya el día de hoy estamos lanzando la convocatoria para la recepción de proyectos para identidad y pertenencia. Como conoces muy bien ese proyecto del rescate de las historias de Guanajuato, es un proyecto de fomento a jóvenes en la materia documental. Y, pues, arrancamos hoy, recibimos los proyectos a principios de enero y seleccionamos seis y empezamos a producir estos seis documentales de diversas regiones de Guanajuato, diversas historias, y estarán listos para inaugurar el Festival 2019. Bueno, ¿qué organizados son ustedes y qué puntuales para hacer todas sus cosas? ¿Hay tiempo suficiente para que los interesados se puedan preparar, puedan echar mano de todos sus recursos para participar en este décimo certamen ya, verdad? Ya son 10 años, cuando concluimos vamos a tener 60 películas, y con ellos son 60 equipos de chavos, 10 por equipo, entonces son 600 jóvenes que hemos preparado en la materia cinematográfica, en la materia documental, cuentas de historias. ¿No tienes repetidores, Sara? Si alguien ya logró participar y ser de los elegidos, ya no puede volver a hacerlo. Sí pueden, sí pueden, si todavía están en la universidad. Y ha pasado, no muy frecuente, pero en dos, tres ocasiones, ha habido directores que vuelven a participar. Lo que sí pasa más seguido es, las universidades ya lo toman como currículum también, y buscamos que en los equipos de producción hay de todos los semestres para que esta tradición fílmica sigue con memoria en la universidad. Entonces, a veces, un joven tiene su primera experiencia como jalacables o en el audio, y tres años después o cuatro años después logran ser el director de otro documental. Entonces, de esta forma, y me da mucho gusto porque ya las universidades lo han tomado como currículum también, participar en este concurso. Saben que tienen que ser pues muy intolerantes con permisos y con las agendas de trabajo de estos chavos que logran ser seleccionados para el proyecto, pero también reconocen que es una educación, es una preparación que las universidades no siempre pueden ofertar a sus estudiantes. Entonces, es como un currículum extra para universitarios de Guanajuato. Oye, ¿hay temas? ¿Se preseleccionan o se abren temáticas? Porque vaya que en este momento el ambiente universitario está agitado, está activo. 50 años del 68, por ejemplo, ¿no? Las universidades se han puesto en movimiento, se han movilizado para luchar contra la violencia, contra la violencia externa, contra la violencia de género. Ni más ni menos hoy hay una marcha en la capital del Estado de jóvenes que demandan más seguridad en sus campos. Bueno, vimos lo que pasó en León de estas chicas que han denunciado acoso sexual y han formado una organización y están también en pie de lucha. ¿Esto logra sintonizarse con lo que ustedes quieren hacer? Sí, logran salir. El cine muchas veces siempre es un espejo de lo que vivimos. Los propios cineases están influenciados por lo que están viviendo todos los días. Muchas de nuestras películas resultan como denuncia, pero hemos logrado la forma de contar esas historias por medio de personajes donde hay respeto y donde hay valor en la lucha de cada guanajuatiense, ¿no? Entonces, este año tuvimos temas sociales, denuncia en sí de la pobreza, de la marginación con la película de Bastardos Derrotados, que son un grupo, son varios raperos de León Guanajuato que cantan sobre las condiciones sociales y económicas de León. Esta película ya la hemos escrito en todos los festivales del mundo. La verdad, The New York Times está tratando de comprarme la peli. Ahorita me han hablado ya en tres ocasiones. Oye, felicidades. Ellos quieren presentarlo en Sundance. No la estamos vendiendo ahorita porque quiero que mis chavos vayan a Sundance con esa película. Propio, que no pertenece. Una vez que te lo compran, pues ya lo pierden, ¿no? Claro. Pero el interés por el New York Times de ser dueños de esta peli y lo que va a significar, yo creo que sí se lo vamos a dar después que ya tiene algo de recorrido, que tiene su premio internacional. Pero eso le va a dar una larga vida y le va a dar, va a estar en el resguardo archivo documental en el New York Times, que es uno de los archivos más importantes del mundo. Es un gran logro, ¿eh? Deben estar muy contentos estos jóvenes, Sara. Sí, yo creo que más allá de un proyecto universitario, ha puesto a Guanajuato en el mapa, en el ámbito cinematográfico, con nuestras historias. Ha creado un gran orgullo entre los guanajuatenses de quienes somos y que esas historias pueden viajar por el mundo. Porque si ves a Bastardo, así le decimos de cariño a la peli, Bastardo, no es una película que te lleva de coraje, en contrario, o es tan fuerte la denuncia que hay violencia. No hay. Hay un gran enamoramiento del valor y la fuerza y ese trabajo creativo en una zona muy marginada de Guanajuato, donde hay mucha desesperación. Pero lo contamos de una historia que creamos orgullo, lo cual no es fácil, es muy difícil. Y más para chavos que están haciendo sus pirinos en esto. No sé tú, pero yo siento que si no cambiamos como vemos los problemas de México, no los vamos a cambiar. Si los problemas de México pertenecen a otros y no pertenecen a cada uno de nosotros, y si no lo vemos del lado humano, no vamos a poder mejorar o cambiar las condiciones, yo creo. E involucrarnos, ¿no? Todos. Exacto. Y siento que estos chavos también vuelven embajadores de Guanajuato y de México cuando viajan por el mundo y nos empoderan de poder hacer cambio, ¿no? Yo espero, esa es la esperanza que tenemos. Sara, del primer concurso de identidad y pertenencia al noveno que fue este año 2018, ¿cómo has sentido la evolución? Pues esto que ya es una expresión cinematográfica guanajuatense a través de estos cortos. Pues la manufactura ha mejorado 6 mil por ciento, es ya competitiva a nivel internacional, gana festivales a nivel internacional, ya hay un sello guanajuatense, hay una manufactura guanajuatense, es estar muy orgulloso, y lo vemos no nada más en los proyectos de identidad y pertenencia, pero en las películas que están produciendo, que también se inscriben para nuestro festival y muchos festivales, lo vemos desde que el joven que está acercando cine hasta una mar escalante que ya está reconocido como uno de los mejores directores a nivel mundial. Y creo que sí hay un parteaguas, ¿no? Un chavo que ha ganado dos festivales de los más importantes del mundo, ¿no? Así es, es joven y sigue contando sus historias, sigue filmando en Guanajuato, sigue llevando a Guanajuato en alto donde va por el mundo. Con actores además no profesionales muchas veces. Así es, así es. Oye, Sara, ¿qué esperas de esta administración que va a iniciar en Guanajuato, del gobierno de Diego Sinó Rodríguez, que es un chavo también, tiene menos de 40, en relación con el trabajo del cine? Y es un chavo, expresión en corto, porque él iba de chico. Además, fíjate, no sabía eso, qué buen dato. Él una vez me enseñó fotos cuando iba con ahora su esposa, que ella estaba enamorada del cine, y ella le acercó a él al cine por medio del festival. Él iba a nuestro festival, creo, por conquistarla. Bueno, qué historia. Hay historias sentimentales. Entonces, él conoce el festival de primera mano, de experiencia como joven, que creo que es muy importante y ayuda. Esperamos su apoyo. Estamos esperando que este gobierno arranca y que todos los secretarios y directores sean nombrados y que podemos ya en su momento presentar el proyecto 2019 y los planes que tenemos para el ámbito cinematográfico. Lo que yo creo que Diego, gobernador Sinóe, entiende un poco más, tal vez, es que no es un evento de 10 días que deja de rama económica y trae turismo. Es un espacio de fomento para jóvenes y de formación para jóvenes. Es un proyecto cultural, no un proyecto turístico, aunque pueda combinar algunos de esos. Y es un proyecto que es de 12 meses al año, no son 10 días en julio. Entonces, creo que él ya conoce el proyecto y eso nos va a ayudar porque parece que no, pero cada tres años en nivel municipio pues arrancamos de cero otra vez y cada sexenio pues vamos teniendo que explicar qué es el festival y cómo funciona como el Estado, como nivel nacional. Entonces, ya con 21 años y ya con jóvenes que han pasado por el festival como universitarios, pero ya son adultos y ya tienen carreras y ya están ubicados en diferentes rincones de nuestra sociedad, pues ya ese conocimiento fue parte de su juventud. Entonces, creo que eso nos ayuda. Muy bien. Te hago otra pregunta, no tiene que ver ni con la política. ¿Ya viste Roma? No la he visto. No me digas. Yo que esperaba que tú ya me dieras más pistas. Sí, me muero de ganas de verla. Este, verla, este, no me, no pude ir a México cuando tuvieron el pre-screening. Yo creo que la voy a tener que esperar a Netflix porque no la veo. Y verla en pantalla chica. Ay, sí. Estoy saliendo a Egipto, he sido invitado a participar en un jurado en Egipto y hay chisme que chance la presentan. Entonces, este, no la han confirmado, pero estoy cruzando los dedos que sí la tengan y voy a poder verla en pantalla. Oye, pero sí ha sido un acontecimiento la nueva película de Cuarón en el mundo cinematográfico, ¿no? Yo no sé si porque estamos en México y aquí valoramos mucho todas estas críticas, pero creo que es como su obra maestra en este momento, ¿no? Así es. Y me sorprende porque hay gente que la ama, hay gente que la odia. O sea, si tú lees los críticos, está, digo, hay una gran diversidad. Por supuesto, está considerado con su gran, gran obra. Ha ganado todos los festivales donde la ha puesto. Yo creo que lo más importante de este peli, obviamente su calidad es importante, pero estamos acostumbrados de esta gran calidad con Cuarón, pero es una película de Netflix. Y en Netflix que ha habido tanto pleito con los sistemas cinematográficos como lo conocemos, con las salas de cine como lo conocemos. Ya ves que Cannes no dejaba que ninguna película de Netflix entraba porque no entraba en lo que es el negocio de distribución y exhibición. Que bueno, es una mafia como todas las industrias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hizo Netflix? Compró una sala de cine en París para que las películas podían ser recibidas en Cannes. Ha habido más apertura en otras partes del mundo y yo creo que Cuarón también está marcando pauta en lo que es el futuro ventanas del cine del mundo, ¿no? Que Netflix es una ventana del cine. Sí, para los que somos suman, somos amantes del cine, la queremos ver en la pantalla grande con el sonido que viene con ello, pero ya hay más oportunidad que la gente puede ver películas como los de Cuarón, ¿no? Claro, yo creo que tarde o temprano van a tener que confluir todos estos espacios, estas plataformas. Todos son demasiado territoriales, pero yo creo que se tiene que imponer, ¿no? La facilidad del público para acceder y verla donde quiera. Oye, ¿Carlos Bollero no ha escrito de ella todavía, el crítico del país? Fíjate que no le he visto lo que he estado siguiendo, es la crítica que ha salido de Toronto, de Venecia y demás, y no he leído crítica mexicana todavía sobre... Lo voy a buscar, ya lo leíste tú. El español, no, yo también lo voy a buscar, ahorita me dio la atención cuando dijiste que unos la aman y otros la odian y como Bollero suele odiar todo casi. Vamos a buscarlo. Oye, muchas gracias, buen viaje a Egipto, que todo disfruta mucho, veo mucho cine, y estamos atentos conforme se vaya avanzando y presentándose los postulantes a esta nueva edición, la décima de Identidad y Pertenencia. Sara, nos vemos ya acá en el estudio antes de que acabe el año, ¿no? Por supuesto, gracias. Un abrazo. Y bueno, darnos esa difusión para que los chavos se enteren y se inscriben. Hoy publicamos esta entrevista y también toda la información del concurso. Por cierto, no la veo aún en tu página web, ¿todavía no la subes? Sí, no, ya la subí y estamos compartiendo el link. Ok, entonces checamos. Hasta el video tengo, ahí está el video también. Te la mando ahorita separado para que la tenga. Muchísimas gracias, Sara, un abrazo. Gracias, un abrazo, bye.